Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Pero hay que noches tan tranquilas paso en la vida sin ti Sin un pariente, sin un amigo y a quien quejarme me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver ¡Ah! ¡Bombas! ¡Las quiero! ¡Bombas! Por aquel cariño inmenso me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Pero hay que noches tan intranquilas paso en la vida sin ti Sin un pariente, sin un amigo y a quien quejarme me fui con el fin De por allá quedarme Solo el amor de esa mujer me hizo volver Solo el amor de esa mujer me hizo volver Solo el amor de esa mujer me hizo volver Gracias.